Así lo rectificó la conferencia episcopal. También precisó que el Papa estará en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. El Papa quiere venir al encuentro de los colombianos. Viene por quienes están en las ciudades y por los que viven en el campo. Y tienen una cultura, unas necesidades diferentes por los ricos y por los pobres, por los jóvenes y por los ancianos, aseguró el diplomático. Se mencionó que la llegada del Papa tendrá como destino único nuestro país y que esto no es habitual. Es importante recalcar que el viaje programado tendrá una duración tan considerable comparado con la duración de los viajes pontificios. Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, anunció que muchos pueblos pidieron la visita del Papa, pero es difícil poder visitarlos a todos y que les hablará a todos los colombianos en su visita.